Hola amigos de AmpliCorp, les vamos a enseñar cómo podemos realizar transiciones de multipantalla con Adobe Premiere Pro. Entonces ahí tenemos los resultados. Tenemos aplicado la transición con multipantalla. En este caso son tres y ahí pasamos a la otra escena final. Vamos a utilizar el impacto de elementos donde nosotros vamos a obtener la plantilla. Luego de ello vamos a irnos a Adobe Premiere, donde crearemos un proyecto e insertaremos los vídeos que tenemos. Vamos a importar la transición con la pantalla dividida y luego vamos a exportar. Entonces aquí tenemos las transiciones, de hecho te vienen archivos.mobrot, donde vamos a poder reemplazarlos dentro de Adobe Premiere. Nosotros tenemos algunas características, por ejemplo aquí la mano derecha, cada una de estas transiciones te vienen con una resolución de 4K y tienen una duración máxima de un minuto. Nosotros los vamos a descargar. Estamos dentro de Adobe Premiere, nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, para eso nosotros vamos aquí, ponemos nuevo proyecto. Nosotros vamos a cambiar el nombre, vamos a colocar transición multipantalla Mario. Vamos a cambiar la ubicación del proyecto, para eso vamos aquí a elegir ubicación del proyecto y seleccionamos elegir ubicación. Seleccionamos carpeta y ponemos crear proyecto. Los vídeos que vamos a aplicar dentro de las transiciones los vamos a obtener también de PantoElements. Tenemos el primer vídeo, el segundo, tercero y cuarto. Aquí tenemos los vídeos, tenemos los cuatro vídeos que ya lo hemos descargado. Ahora lo vamos a arrastrar y soltar dentro del panel del proyecto. Ahí tenemos cuatro vídeos en total. Nosotros vamos a seleccionar solamente un vídeo y lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo del proyecto. Seleccionamos el cuarto vídeo, arrastramos y soltamos. Recuerden que esta secuencia que tenemos ahora es en cuanto a la dimensión del vídeo. Era de 4K, por ende nos está mostrando aquí el tamaño del fotograma de 4K. Nosotros vamos a cambiarlo a 1920x1080, que es una resolución de Full HD. Vamos a cambiar también aquí el formato de previsualización a Iframe solo MPG. Ponemos aceptar y se van a realizar los cambios de previsualización. Notamos que hay un poco de escala, ¿no? Un poco de sumo en cuanto al vídeo. Reducimos la escala, ponemos unos 50 y ahí podemos ver completamente la imagen. Ahora nosotros vamos a importar las transiciones de la pantalla dividida. Para eso tenemos que tener activo lo que es gráficos esenciales. Estos gráficos se activan dentro de esta ventana y con la opción de gráficos esenciales. Una vez que lo tengan así, van a poder entrar a la parte de examinar y de ahí entramos a plantillas locales. Aquí vamos a agregar una nueva. Internamente, cuando descargamos este archivo .zip, vamos a encontrar las siguientes carpetas. Tenemos la primera carpeta de Split, donde encontramos un total de 7 transiciones en multipantalla. Además de eso, tenemos un archivo de Help o de Ayuda, donde te van a poder estallar paso a paso, como podemos agregar algunos ajustes, algunas configuraciones de las 7 transiciones. Entonces, una vez aquí, nosotros vamos a importar. Las transiciones, ponemos añadir carpeta adicional. Una vez aquí, ponemos seleccionar carpeta. Dentro de esta segunda opción, la activamos y cerramos el desplegable. Aquí tenemos todas las 7 transiciones. Vamos a aplicarla. Imaginemos que deseamos nosotros la primera transición. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Entonces, ahí tenemos el efecto que está ingresando la transición. Vemos que está con un poco de escala. Vamos a reducirlo. Ponemos unos 50. Ahí lo tenemos. Y vamos a reemplazar los vídeos. Para eso tenemos en la parte de edición. Vamos a ir a Edit Media. Y aquí vamos a ir reemplazando cada uno de los 3 vídeos que ya hemos descargado. Recuerden que el panel proyecto, aquí tenemos los vídeos. Seleccionamos uno de ellos y lo colocamos aquí. Ahí está. Vamos con el siguiente. Vamos con el segundo. Y finalmente el último lo ponemos en la parte final. Si vemos que no está centrado dentro de esta sección, nos vamos aquí y comenzamos a desplazarlo. Vamos a colocarlos unos 1500. Y vemos cómo ya podemos ubicar la cara de la chica. Ahí está. Además de eso, nosotros podemos ir cambiando lo que es el color del borde. El background. Ponemos un color verde. Y vemos cómo hace el cambio. Podemos modificar la velocidad de animación. Es decir, que sea mucho más rápido. Vamos a notar que el cambio o la transición va a ser mucho más rápido. Por el contrario, si nosotros le bajamos al mínimo, vamos a notar que esa transición es lenta. Además de eso, tenemos lo que es el Stroke Weight. Este stroke nos permite a nosotros modificar un poco la anchura. Ahí está. Lo vamos a dejar por defecto. Si nosotros no queremos que exista una transición a la salida, lo podemos deshabilitar. Si nosotros queremos que solamente se quede dividido en tres secciones, lo dejamos deshabilitado. Vemos cómo se queda hasta el final la división de las tres multipantallas. Finalmente tenemos lo que es la duración del multiscreen. Si nosotros deseamos que esta transición dure hasta unos 5 segundos, vemos aquí la diferencia. Dura un poco más que si hacemos una compartida con un segundo. Finalmente para exportar, ponemos un nombre. Transición Multipantalla Mario. Cambiamos la ubicación, ponemos Guardar y la configuración del vídeo va a ser en YouTube 1080p Full HD. Recuerden que tiene que estar todo el rango, toda la fuente y colocamos Exportar. Listo, entonces ahí tenemos los resultados. Tenemos aplicado la transición multipantalla. En este caso son tres y pasamos a la otra escena final. Listo, gracias amigos de AmeriCorps. ¡Suscríbete!